... Bueno, yo en nombre de la Municipalidad y de la comunidad que representamos aquí en Totores le queremos dar la bienvenida desearle que tenga una muy buena estada y sobre todo agradecerle también que bueno, sabemos el compromiso y el tiempo que manejan los embajadores en su función y que haya tenido un espacio para acceder a esta propuesta del Grupo Censor y llegarse hasta Totores No menos agradecido estoy al grupo también a los titulares porque bueno, han posibilitado que se concreste esta visita yo estoy de intendente hace tres meses pero en la función pública, más de 20 años nunca se había concretado en Totores por lo menos en este lapso en un acontecimiento así en la visita de un embajador a la ciudad y a un emprendimiento así que bueno, doble la satisfacción y el agradecimiento hacia ustedes también brevemente, usted no sé si ya conoció por aquí estos lugares esta zona bueno, está ubicado en una zona muy fértil muy productiva del sur de Santa Fe pero sobre todo está pisando digamos, el suelo de una empresa que surgió aquí mismo en Totoras y que como surgió creció y se posicionó siempre por el esfuerzo y en la capacidad y el trabajo de la gente que estuvo al frente sus propios titulares que bueno, han logrado con estos valores con este trabajo incorporar gente también muy eficiente siempre está el respaldo del personal en todo emprendimiento pero realmente es valorable lo que han hecho ellos en todo este tiempo y sobre todo no estancarse ni quedarse sino que están buscando nuevos horizontes vuelvo a repetirle que tenga muy buena estada en Totoras que se lleve un buen recuerdo de aquí y ojalá que más allá de los logros digamos, comerciales o de la función propia que usted tiene y que el grupo tiene como expectativa pueda lograrse un acuerdo más amplio entre nuestros países en otras regiones y en definitiva bueno, siempre pensando en los pueblos que son los destinatarios de nuestras políticas muchas gracias municipalidades doctoras provincia de Santa Fe decreto número 4212 visto la visita que efectuará a nuestra ciudad el señor embajador de Venezuela en Argentina general de brigada Carlos Eduardo Martínez Mendoza para conocer las instalaciones de un establecimiento productivo radicado en nuestra localidad y considerando que es la primera vez que se materializa dicha visita a nuestra localidad o parte de tan destacada personalidad que el hecho descrito es muy significativo a la luz de la investidura del visitante como de la implicancia de su presencia que debe indicarse el acto administrativo manifestando el honor que representa para la comunidad local este suceso por ello el intendente municipal de doctoras en uso de las facultades que le son propias decreta artículo primero declara ser huésped de honor al señor embajador de Venezuela en Argentina general de brigada Carlos Eduardo Martínez Mendoza quien visitará nuestra ciudad en los próximos días y mientras perdure su estadía artículo segundo notifíquese esta decisión al visitante entregando su copia del presente decreto artículo tercero comuníquese publiquese y desee el registro municipal doctoras 26 de marzo de 2012 firma Horacio Carnevale intendente y el hecho de que esté el señor intendente aquí está reconocido esto lo agradecemos porque hay veces que el empresariado hay empresariado que no le gusta cuando uno toque este tema pero que hay una realidad también y por eso su presencia aquí es importante siempre quisimos dejar lo político de un lado pareciera que todo lo comercial tenía supremacía sobre lo demás pero resulta que si no hay voluntad política para que haya lo demás es imposible por eso es que la presencia del intendente aquí lo valoramos en justa y en dimensión porque este también es un proceso que se está dando en dos gobiernos nacionales que no solamente están juntos y están aportando la integración sino que son dos gobiernos y dos pueblos que por encima de todos tienen una alianza que no se circuncline simplemente acuerdos comerciales sino una alianza donde nosotros de Venezuela estamos aportando al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su proyecto político a su proyecto industrial al proyecto en términos de la de la conformación de la unidad latinoamericana y que igualmente el gobierno de la presidenta Cristina apuesta al éxito de los logros del gobierno bolivariano y la revolución bolivariana y que por encima de las dificultades estamos juntos estamos tratando de vivir los buenos momentos menos buenos momentos y agradecerle a todo el equipo de de CENSO porque se ve que es una pyme que ha venido creciendo sustancialmente y bueno este es el reto que tenemos veo mucha gente joven es muy importante la proyección generacional se garantiza agradecerle a todos México por tener la orden de Buenos Aires por el mayor de los afectos y de Venezuela igualmente ratificarle todo a ustedes el agradecimiento del presidente Chávez de nuestro gobierno de nuestro pueblo por todo el esfuerzo que nos demos con qué pagarle al estimator que le estamos haciendo estamos con el embajador de Venezuela bueno bienvenido a doctoras embajador bueno primero muy agradecido esta posibilidad que me da de tener contacto con la trabajadora y gente de Totora y muy agradeciendo a la intendencia y agradeciendo a la empresa Censor la posibilidad que nos da de participar hoy en una visita institucional que tiene que ver con un proyecto con la posibilidad de un proyecto conjunto Venezuela Argentina a través de la empresa de Censor en todo lo que tiene que ver con la revolución industrial que se está dando en Venezuela y los proyectos que tenemos conjuntos para el desarrollo industrial de Venezuela en esta primera fase por supuesto desde aquí de Censor nos están proveyendo todo lo que tiene que ver la electrónica para todo lo que es el equipo de automotores y equipos de agrícolas que hoy otras empresas argentinas están construyendo están llevando de Venezuela desde Argentina para Venezuela pero igualmente hoy se están instalando algunas plantas de tractores y eso en Venezuela con tecnología argentina y donde seguramente Censor va a jugar un papel importante esto es parte de esa complementación productiva que es necesaria para materializar el proceso de unidad latinoamericana y caribeña para nosotros es muy importante tiene primera prioridad Argentina para nosotros la unión del pueblo venezolano con el pueblo argentino es mucho más allá de una alianza igual que lo que representa el acercamiento y los lazos de afecto de amistad que hay entre nuestro pueblo se dan y se dan en el marco de una representación de nuestros gobiernos que nos vemos como aliados para el presidente Chávez para el gobierno revolucionario Argentina representa y el gobierno de la presidenta Kirchner representa el hermano más cercano al cual no solamente le tenemos el mayor afecto sino que estamos apostando para que el éxito sea el éxito no solamente de los argentinos sino que sea el éxito de toda la América Latina de la patria grande e igualmente quiero aprovechar la oportunidad para hacerle llegar un saludo de nuestro presidente el presidente Hugo Chávez Frías de nuestro gobierno bolivariano del pueblo venezolano con el mayor de los afectos a esta comunidad esta importante comunidad argentina como es Totora y seguramente vamos a estar mucho más cercanos con la presencia de censor con esa digna representación de censor en el parque industrial venezolano seguramente nos va a permitir mantener estrechar aún más los lazos de unidad de hermandad entre nuestros pueblos ¿Cómo surge embajador la posibilidad de estar en censor y de este vínculo entre censor y Venezuela? Bueno tú sabes que nosotros hemos venido con el apoyo del gobierno de la presidenta Kirchner a través de sus instituciones el Instituto Nacional de Tecnología Industrial el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola hemos venido trabajando haciendo levantamientos en función de nuestras necesidades y más allá del tema de necesidades está la posibilidad de integrar cadenas productivas conjuntas entre Venezuela y Argentina hemos identificado algunos nichos que son fundamentales de la demanda que tenemos y donde somos verdaderamente nos complementamos ahí surge la figura de la empresa censor una pequeña y mediana industria que tiene las capacidades y las competencias para diseñar todo lo que tiene que ver con los circuitos eléctricos electrónicos de equipo tanto automotores como agrícolas y en ese sentido pues conjuntamente con otras empresas que se están instalando en Venezuela como Spauly Basali bueno una gran cantidad que ahorita no se me da en la memoria estamos tratando de entrelazar y de alguna manera entretejer cadenas productivas que nos permitan complementarnos en toda la América Latina y el Caribe usted habló de Hugo Chávez preocupa un poco la salud usted que está cerca de él como está él el presidente en el día de ayer en la madrugada llegó a Venezuela después de un laxo de cuatro días cinco días perdón de recibiendo radioterapias los resultados de la primera sección de relatoria han sido altamente positivas se sienta óptimo ayer casualmente después de regresar ayer tuvo unas cuatro horas en contacto con su pueblo entregando viviendas es un acto público sale mañana de nuevo según anunció sale mañana de nuevo a Cuba para hacerse la segunda sesión de radioterapia y estamos muy optimistas mira con mucha fe en Dios con mucha fe en la voluntad y en esa férrea voluntad que tiene el presidente en su capacidad de respuesta que ha tenido para enfrentar una enfermedad y que no nos dé a duda de que de esta batalla también él con su espíritu con su fortaleza unido a su pueblo unido a todos nosotros unido al continente donde hemos tenido expresiones de solidaridad de cariño de afecto en todo el continente vamos a salir adelante voy a aprovechar la oportunidad para agradecerle a esa inmensidad de argentinos que diariamente se comunican con la embajada para manifestar su solidaridad y el apoyo a nuestro presidente de esta también vamos a salir esta es una nueva batalla que vamos a ganar como ha sucedido en estos años de liderazgo el presidente de la ciudad el embajador tiene que seguir la recorrida le agradecemos muchísimo bueno ha sido decretado un poco huésped de honor aquí en Totora si es un honor realmente tenerlo y agradecerle a la intendencia y agradecer al pueblo Totora que esa distinción de ser hoy huésped de honor al cual agradezco profundamente y con la mayor humildad y decirle que es un gran honor y desde ya pues como siempre pasa a los diferentes pueblos que voy de Argentina yo acá no me siento que esté fuera de mi patria sino que estoy en mi patria que es la patria grande la patria de Bolívar la patria de San Martín la patria de Artiga de Ovig somos una sola gente y así vamos a seguir andando y caminando ¡Muchas gracias!